Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y lo custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Esta oración de nuestro Señor Jesucristo, está dentro del marco, o mejor dicho, está dentro de un soplo del Espíritu Eterno. Bueno, el cumplimiento de esta oración es el Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vamos a recibir, el Espíritu Santo que tenemos que buscar, que pedir constantemente, es el que puede cumplir, realizar esta oración de Jesucristo en nuestra vida. Porque lo que une, lo que enlaza el Padre y el Hijo, es exactamente el Espíritu Santo. Esta unidad perfecta entre el Padre y el Hijo, es el objeto de la oración de Jesucristo. Él quiere que la relación que Él ha tenido en la carne, en este mundo, con su Padre, sea la misma relación que su Iglesia, que tú y yo, que nuestra comunidad, pueda tener todos los días con Él, y en Él, con el Padre. Y todo eso es la obra del Espíritu Santo. Digo esto en el mundo, para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. A mí siempre me llama la atención esto de mi alegría, la alegría de Cristo. Hermanos, podemos tener la alegría de Cristo. Y estamos perdiendo el tiempo, muchas veces, con tonterías, sufriendo, angustiándonos por tonterías. No, al revés, no, hermanos. Estamos llamados a algo grande, algo inmenso, que es compartir. Vivir, entre nosotros, la vida misma de Cristo. Vivir la alegría, el gozo de Cristo. Experimentar en nuestra vida el gozo de Cristo. El gozo de saberse amado. De no estar solo. De no estar solo. Tú no eres solo. En el mundo, tú puedes vivir exactamente como ha vivido Cristo en el mundo. Medio de persecuciones, de rechazos, de soledad humana. En el mundo. Pero no siendo del mundo. No perteneciendo al mundo. Sino perteneciendo a Dios. Sino viviendo constantemente, instante después de instante, en la presencia, en la shequina misma de Dios. A la presencia de Dios. Dentro de la presencia de Dios. No. Pero, y eso, eso, esta consagración, ¿qué quiere decir consagración? La misma consagración que se hace en la Eucaristía. ¿Pero qué quiere decir consagrar? Quiere decir santificar. Hacer sagrado. Hacer santo. Separar, hermanos queridos. Entonces, es inútil. Cuando buscamos la fama. Cuando buscamos el éxito. Cuando buscamos que el otro nos entienda. Cuando buscamos que vaya bien. Según los esquemas mundanos. Humanos. Según la sabiduría humana. Estamos buscando, deseando, trabajando inútilmente. Como si estamos remando en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque tú no eres del mundo. No eres del mundo. Tu hijo no es del mundo. Lo entenderá. Quizás ahora no lo está entendiendo. Quizás ahora quiere al revés. Estar en el mundo. Vivir los placeres del mundo. Le tira mucho el mundo. Manuel es del mundo. Apóyate en esta palabra. Apóyate en esta palabra. Te lo digo sinceramente. Hoy decía una cosa. En la primera carta. Maravillosa. Las palabras de San Pablo en Mileto. A los ancianos. A los presbíteros. Su testamento. Empezó ayer. Diciendo yo no me espero en nada. ¿Qué persecuciones? Cadenas y muerte. Lo importante es que yo lleve a cabo mi misión. Guardando y defendiendo la fe. Dice hoy. Hoy dice hoy Cristo. Yo he guardado. He custodiado ellos. Y sigo custodiándolo. Pero ahora como me voy. Como ahora ya no estoy. En la carne. En este mundo. Subo a ti padre. Entonces. Ocúpate tú. Desde el cielo. Es. Es tierno. Es dulce. El Señor. Es bueno. Mira yo me voy. Necesitan una babysitter. Una cuidadora. Que no son del mundo. Y son muy débiles. Yo no he custodiado. Ah. El padre. Enviar al Espíritu Santo. Que le hará. Le explicará. Le iluminará. Sobre la verdad. Toda entera. Toda entera. Y hoy. San Pablo. Dice. A los presbíteros. Tené cuidado. De vosotros. En principio. Y del rebaño. Que el Espíritu Santo. Os ha encargado guardar. Como pastores de la iglesia de Dios. Que él. Adquirió. Con su propia sangre. Ya sé. Que cuando os deje. Se metarán entre vosotros. Los lobos feroces. Que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de vosotros. Deformarán la doctrina. Y arrastrarán a los discípulos. Por eso. Estáis alerta. Acordaos que durante tres años. Etcétera. Etcétera. No he cesado de aconsejar. Con lágrimas en los ojos. A cada uno en particular. Ahora os dejo en mano de Dios. Y de su palabra de gracia. Que tiene poder para construiros. Y daros parte en la herencia de los santos. Y luego dice que no le he pedido dinero a nadie. Que he estado libre. Que le ha amado. Le ha querido. Le ha anunciado el evangelio. Libre. Él trabajaba por su cuenta. No quería nada. Libre. Un amor infinito. Entonces, hermanos queridos. Te invito a apoyarte en esta palabra. No eres del mundo. No. Y Dios. Y Dios con su palabra. Con su palabra. Que tiene el poder de consagrarte en la verdad. Porque si no eres del mundo. Quiere decir que tú eres de la verdad. Perteneces a la verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo. Entonces. La. La palabra que te. Que cada día se escucha. La palabra que. Celebra en la comunidad. La palabra que te he predicado. Que te ha sido predicada. Y que te predicará. Esta palabra. De verdad. Tiene el poder. De consagrarte. De ponerte aparte. De sacrificarte. De sacrificarte. De santificarte. Para la verdad. De separarte del mundo. A mí. De esta oración del Señor. Lo que más me ha dado alegría. Lo que más. Quiero transmitiros. Es esto. Confía en Cristo. Confía en Dios. Y pide del Espíritu Santo. Para ti. Para tus hijos. Para tu marido. Para tu mujer. Para tu comunidad. Porque. Porque. Porque se dé a la unidad. Porque se dé a la comunión. Porque la intimidad que tiene Cristo. En Dios. Con su Padre. Puede darse entre ti y Cristo. Y entre ti y los hermanos. Todos en el Padre. Por eso digo que toda esta obra. Es una obra del Espíritu Santo. Que envuelve todo. Que une todo. Como ayer decíamos de la sinfonía. Que todas las notas. Están ligadas. Unidas. En el amor. Por el Espíritu Santo. Que toca. Que toca. Que dirige. Esta. Sinfonía. Igual. Entre nosotros. Igual. Entre. Entre. Los acontecimientos. Que nos liga. Que nos une. Unos a otros. Lo mismo que ha hecho el Espíritu Santo. Que ha guiado a Cristo. A vivir dentro del Padre. Y. A pertenecer al Padre. La buena noticia de hoy. ¿Cuál es? Que tú. No perteneces al mundo. No. Perteneces al mundo. Y Dios que es celoso. Te quitará el mundo del cima. Te quitará el mundo del corazón. Como decían. Que los hebreos. Habían salido de Egipto. Pero Egipto se había quedado en su corazón. Por eso murmuraban. Por eso. Estaban siempre. Discutiendo. Siendo celosos de. De Moisés. Y de Aarón. Como te ocurre a ti. Muchas veces. Que eres celoso de los catequistas. Eres celoso del cura. Eres celoso de los hermanos. Eres celoso de no sé qué. Porque estás caminando en un camino de liberación. No. Más. Y ya estás afuera de Egipto. Pero todavía eres Egipto dentro. Tu hijo ya está liberado. Porque Cristo le ha sacado de Egipto. Ha dado. Ha derivado su sangre. Ha dado. Ha entregado todo. Pero lo que pasa es que todavía tiene él Egipto dentro del corazón. Él todavía tiene. Tu hijo todavía está tirado por el mundo. Pero la palabra es más fuerte. Eso que. El poder del Espíritu Santo. De custodiar. Y de llevar a cabo la obra de Dios. Es más fuerte que el mundo. Cristo ha ganado el mundo. Ha vencido el mundo. Entonces ánimo hermanos. Ánimo de verdad. Porque. Porque Cristo. Nos da hoy. Nos da hoy. La posibilidad. De tener su misma alegría. De estar. Siempre. En la presencia del Padre. De vivir según la verdad. Consagrados por la verdad. Y la verdad es el amor. El amor hacia el otro. El perder la vida. El abrirse a la vida. El perdonar. Ponerse a las rodillas. De rodillas delante de los hermanos. Ocupar el último sitio. Ocupar el último lugar. Esta es la alegría de Cristo. Cristo el último en la tierra. Para estar donde están los últimos. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido para los pecadores. Ha venido para los pobres. Ha venido para los inocentes. Que están sufriendo. Para llevar esta sinfonía de amor. Este Padre perdónale. Este grito crucificado. Que es el corte. Es el lámpago. El relámpago. Que deja aparecer en la tierra. La gloria del Padre. Y que constituye la alegría de Cristo. El momento de más sufrimiento de Cristo. Allí en la cruz. Cuando extendiendo los brazos. Con un dolor inmenso. Nada más que un segundo. Antes de morir. Diciendo. Padre perdónale. En este momento. La alegría de Cristo era cumplida. Porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Porque era. En este momento era uno. Uno. Uno perfecto con el Padre. Uno perfecto con el Padre. Entregando su vida. Eso ha sido el paso a la resurrección. Ha resucitado porque ha entregado a sí mismo. Porque estaba con el Padre. Y el Padre no le ha abandonado. Esta es la verdad. Amar. Amar. El que ama. Quien ama. Experimenta la verdad. ¿Y qué es la verdad? El amor. ¿Y qué es? Que es más fuerte de la muerte. Que es más fuerte del mundo. El amor va a apoderarse. A manifestarse. A salvar a tu Hijo. Y a todas las personas de esta generación. Y de todas las generaciones. El amor más fuerte que el pecado. Más fuerte que la muerte. El amor que se da en ti. El amor que se da en ti. Que estás llamado a vivir juntos. Junto completamente. Al Padre. Por medio de Cristo. En el Espíritu Santo. Feliz día.